Metro Live presenta This is Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Cataño Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Desde fark trai Internacional Violent Clare 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arran Katalio in the mix. Gracias por ver el video. Gracias. This is Resident with Arnan Katalio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Metro Live presenta. This is Resident. This is Resident. Hernán Katalio. Sábados a la medianoche. Hernán Katalio. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Katalio. Solo por Metro 95.1. Sonido Urbano. de la ciudad de noviembre. Últma. Un howeverátil. La segunda semana. Este�영 utiliza aahl commenta.